Amparo, llegué yo, despiértese, Amparo, ay, mi mamaría, qué alegría verla, ay, sí, dígame que vino a sacarme de aquí porque esta cadera a mí me está matando, es que yo no nací para estar en cama definitivamente, ya nos vamos. No, todavía no, 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 pero no se me angustie, no se ponga triste que acabo de hablar con el doctor y me dijo que mañana le da la salida, lo importante es que usted ya pasó el peligro y que va a volver con nosotros y dele gracias a Dios porque el doctor me contó que esa bala casi la deja paralítica, Amparo, imagínese eso, dele gracias al señor que se acuerda de usted. ¿Quiere que le cuente una cosa? Sí. Yo vi la luz y la maría, yo vi el túnel, yo escuché la voz de Rafael y vi a mi Emerson, mi Emerson fue el que me dijo que yo tenía que ser fuerte y ser valiente, que no me podía quedar con él porque ustedes me necesitaban aquí abajo. Ay, imagínese, qué linda experiencia, si ve, si ve su hijo tiene razón, todavía no es su hora, ¿no señora? Yo sé, pero recién que entré a este lugar yo si le digo una cosa, yo no tenía ganas de vivir. ¿Para qué? ¿Para qué seguir en esta vida de porquería, en esta vida de inmundicia? Ya, ya, Amparo, ya, no, tampoco exagere, mire, su hijo tiene razón, escuche las palabras de Emerson porque yo la necesito y mis hijos la necesitan y ellos la adoran con toda su alma y ustedes como las alas de nuestros sueños, de nuestra vida. Y prométame que no va a volver a pensar en esas cosas feas, prométame. Ay, lindo todo eso que dijo. Se lo prometo. Se lo prometo. Bueno, y Camilo y Victorino, ¿dónde están? Ellos están abajo, vinieron a visitarla, pero no los dejaron subir porque solo puede subir una persona. Sí, eso sí es cierto. ¿Y qué, y Victorino se sigue viendo con esa muchacha? Elena María, yo como siempre le voy a dar un consejo. Acuérdese que donde manda el corazón, ahí no hay nada que hacer. Amparo, ¿usted quiere que yo le cuente cuál es la razón por la que a mí no me gusta que Victorino se vea con esa muchacha? Sí, yo ya sé, porque el hermano se llama igual que Victorino. Esa profecía que... Sí, sí, pero no es solo eso. Existe otra razón. Ah, ¿sí? ¿Qué le pasa, Faro? Ya, está mejor. ¿Le llamó al doctor? No. ¿Ya está mejor? No, sí, ya, ya. ¿Seguro? Ya estoy bien, sí. Agüita. ¿Qué pasó? ¿Está ahí? No. Yo creo que la movieron de piso. ¿Sabe qué? Usted vaya a buscar en esas habitaciones por allá. Pero usted busque por allá. Sí, tranquilo. Vaya. ¿Me hizo el pasillo otra vez? Sí, vaya, vaya. De aquí lo veo. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ahora, ahora sí cuéntame qué es ese secreto que usted tiene ahí guardado. Bueno, usted se acuerda. Hace muchos años que yo fui a trabajar a la casa de una familia de ricos, a lavarles la ropa. Cuando Víctor Hugo me pegó esa pedrada en la cabeza que usted me hizo una curación. Por la época en que yo quedé embarazada, ¿se acuerda? Ah. Víctor Hugo, desgraciado. Es que si no tiene perdón, pero eso. Sí, sí. Bueno, Amparo, mire. Esa casa donde yo fui a trabajar, esa casa es de la familia de esa muchacha. Al fin, Amarillo, ¿usted está segura de lo que le está diciendo? Sí, la misma muchacha con la que Víctorino está encaprichado. Ojalá estén... ¡Víctorino! ¡Víctorino! ¡Yujú! ¡Víctorino! Diana, ¿por qué no nos vamos? Realmente no me gusta este sitio. No, mamá, aquí no pasa nada, tranquila. ¡Víctorino! Además, aquí la gente ya me conoce. ¿Ah, sí? ¿No es que solamente has venido una vez? Bueno, sí. ¿Y qué? ¿Usted fue a trabajar allá? ¿Y qué pasó? Que la... La única y última vez que yo fui a trabajar a esa casa... ...el papá de esa muchacha... ...me violó. ...a la fuerza... ...a la fuerza... ...abuso de mí. Y después llegué a la casa y Víctor Hugo también abusó de mí. ¡Ay, Lina, Amarillo! ¿De qué me está diciendo? ¡Víctor, santa! ¿Sabe qué es lo peor, Amparo? Que por más que yo he tratado de no pensar en eso, yo siempre he sentido que el papá de Victorino no es Víctor Hugo, es ese señor. ¿Qué me está diciendo, Amarillo? ¿Qué me está diciendo, Amarillo? ¿Entonces... ...Diana y yo... ...somos... ...somos hermanos? No, Dios mío, no puede ser. ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Qué pasó? Diana, no perdamos más el tiempo, ¿sí? Vámonos ya. Ay, mamá, ya va, espera. Buenas, buenas. Pero miren a quién tenemos aquí, a la noviecita linda de mi amigo Victorino Mora. Diana, ¿nos vamos, por favor? Señora, ¿y cuál es el afán? ¿Qué, es un ratico más? ¡Jabio, vaca! ¿Qué está haciendo? Mire esto, parece que tu diéramos cita. La suegra, la novia, usted y yo. Venga, hablamos de negocios. Ay, Victorino, qué bueno que llegaste. Déjelas ir. Oye, ¿no piensas hablarme? Yo no tengo nada que hablar con usted, Diana. Este barrio no es para gente rica, lárguese de aquí. Oye, ¿qué te pasa? Soy yo, ¿no te das cuenta? Victorino. ¡No! Profesor, ¿qué le pasa? ¡No te das cuenta! ¡No te das cuenta! Abio, vaca, ¿qué quiere? Ah, pero Camilo, ¿por qué trajo a mi mamá? ¿Qué le dije? ¿Y qué quería que hiciera? Ella fue la que insistió. Señora, qué pena molestarla, no sé si usted se acuerda de mí. Estuvimos juntas en el evento de Ragnar, yo estaba con mi exesposo. ¿Querrá decir con su maldito exesposo? Lárguese de aquí. Te desconozco, Victorino, pareces otra persona. Si soy otra persona, nunca seré el mismo. Menos sabiendo que su papá es mucho más que un recuerdo en la vida de mi mamá. En nuestra cruz, la condena de todo lo que... todo lo que nuestros corazones han sentido. A ver... Lárguese. A ver, explícame, porque no entiendo nada, Victorino, ¿de qué estás hablando? ¡Víctorino! ¡Víctorino! ¡Víctorino!